Eduardo Ulloa toma las riendas del Ministerio Público en medio de cuestionamientos de selectividad, casos manejados políticamente y escándalos Varela-Lix que causó la renuncia de la ex procuradora Porcel. Tengamos una idea más clara de lo que encontramos. Quiero hacerle la salvedad de que recuerden que no tuvimos en realidad un periodo de transición. No lo hubo, hubo solo una reunión protocolada con la procuradora y por ende va a ser ahora que entremos, que nosotros nos vamos a dar cuenta realmente qué es lo que tenemos. Y esa reunión no se tocara un caso en específico. Ella hizo un informe que creo que fue el mismo informe que ustedes vieron que se le entregó de sus cinco años de gestión. De eso trató mi reunión con ella. No tratamos situaciones particulares. Por eso le digo que una vez entre es que me voy a dar cuenta de la realidad que tengo ahí. El nuevo procurador tomó posesión en la tarde de este jueves junto a su suplente Javier Caraballo, contra quien se han presentado dos acciones legales tras su nombramiento. Además tomaron posesión la suplente del procurador de la administración y dos magistrados principales. Del estado en que están cada uno de los casos dentro de la institución. Y una vez logremos hacer eso, determinar la fase en que están, determinar la fase procesal en que cada uno de esos casos, entonces nosotros podemos ir tomando la decisión de si es necesaria una rotación inmediata, si es necesario algún cambio. Todas esas decisiones las tomaremos, pero teniendo siempre como honor el no perjudicar la investigación y el no perjudicar los procesos que ya están en marcha. Le diría que el informe que ella tenía que dar ya me lo dio, pero yo tengo que hacer ya un análisis mucho más profundo de cada uno de los casos, ver los casos que ella tenía ahí, ver los informes de los distintos fiscales que se los estaremos pidiendo. El presidente de la república no habló en esta ceremonia, pero más temprano había subrayado ante los diputados, que recibió el país hecho un desastre y que el gobierno de Varela irrespetó la separación de poderes y hubo corrupción a niveles nunca antes vistos. Con cámara de Quemuel Pineda, Adair Concepción. Next Noticias.